Continuamos en La Tremenda, con Héctor Polo Bueno, que bueno que esté con nosotros Ahí yo pensaba que era la toma a su servidor, pero Rochilla me mandó a otro lado Bueno, ahí estamos Qué bueno que esté con nosotros en la tribuna, la tribuna encenada Recuerde usted, 1-75-7808 son los teléfonos Y bueno, rápidamente quiero presentarles a la persona que está ni más ni menos ahorita en la cámara En la cámara C, ahí está, mire Aquí como usted, él es Raúl Liñán, ¿cuál me da gusto? ¿Cómo está Raúl? Encantado, mucho gusto, gracias por su invitación Mira, Raúl, quiero platicarles que Raúl pues tiene un proyecto Algo que ya nos había anunciado de algunas semanas atrás La exhibición de unos interesantes ferrocarriles Y esto ya lo tiene desde hace muchos años De hecho, ¿cómo se llama? ¿Cuál te llama chiquitín? Irving Irving, está Irving, ya ve ahí tiene su cachucha de luz De ferrocarrilero De ferrocarrilero Ahí le va, mire, para que usted lo vea Ahí está, eso es ¿Quieres ser ferrocarrilero Irving? Sí, claro Que no te malaconseje tu padre Bueno, ahí lo tiene usted Una de las cosas interesantes que nos trae Raúl Es acerca de esto que va a ser una Bueno, la pretensión, el objetivo, el sueño, la aspiración De hacer un museo del ferrocarril Platícanos por favor Raúl Bueno, efectivamente, saludos a todos Efectivamente, mira, tengo de 18 años que me nací en eso de ferrocarriles Que el gobierno vendió, ¿verdad? Se privatizó Ahí inicié con una locomotora Ahorita estamos en 24 estados de la república Y hay tres trenes turísticos, ¿sí? Aparte, pues aquí en Senada Por aquí ya estamos Queremos este Queremos este Aquí poner un museo Pero vamos a tener unas locomotoras reales Tenemos cerca de dos mil piezas ¿Sí? Que datan del siglo Del siglo antepasado 1880 1876 Es respecto a sobre lo de la También lo de la revolución Tenemos mucha información De repente son piezas y locomotoras reales Fotografías Entonces esa es la idea Que en Senada tengan su función Que conozcan todo lo de la república ¿Sí? Todo lo de la revolución Lo que es ferrocarriles Ferrocarriles Ahí se hizo la revolución A la vez fue el progreso de México Claro Por esa razón Las comunicaciones se dieron a través de los ferrocarriles Estamos hablando de la parte desde Pues donde se dio el auge Fue con Porfirio Díaz Efectivamente Entonces toda esa información La vamos a traer aquí Aquí en Senada Entonces queremos que El pueblo en general ¿Verdad? Pues que nos acepten Que nos apoyen A la vez Tenemos una exposición La calle novena 718 Y la zona de los globos Ya existe una exposición Ah que bueno Es bueno que la gente lo sepa ¿Dónde es exactamente? Esta es la calle novena 718 Interior La colonia Bustamante Zona de los globos Ese es en el distrito federal Este es en Guanajuato Mira este es un tren Que se tiene en Cuautla Morelos Está trabajando Es una locomotora Muy antigua Por cierto Esa locomotora Es la que está apareciendo En los billetes De 100 pesos Ok Si si Esa es la única locomotora De vapor antigua Que está funcionando Interesante Exacto ¿Cuántos museos Del ferrocarril Hay en México? En la república 24 museos 24 museos Ahora bueno Esta idea de tenerlo Aquí en Ensenada Hay un espacio Que no es realmente Lo que es el proyecto real No No efectivamente Porque necesitas Mucho espacio Para poder primeramente Llenar las condiciones De lo que es una locomotora La locomotora Pues es un Es un coloso Mira la locomotora Que tenemos la más grande Pesa 500 toneladas Entonces esto ya Queremos tener ya el espacio Porque cuando ya se traigan Estas piezas Ya van a quedar por vida Van a quedar por vida ¿Y cómo pueden traerse eso? ¿A través del barco? De barco efectivamente O sea la idea es De Mazatlán o Manzanillo Se venga por barco Y se bajen aquí Desde Guanajuato ¿Verdad? Estamos Bueno No O sea estamos nosotros En Guanajuato Pero estamos en 24 estados De la república Ajá Desde Mérida y Yucatán Y bien ahora Cerca de los lobos ¿Qué es lo que tenemos Ahorita propiamente? Ahí mira Ahí tenemos aparte Que va a ser de ferrocarriles Vamos a tener también De artistas Automobiles Aviones Barcos Bicicletas Ahí tenemos esta exposición De aparatos muy antiguos De grabadoras Que se iniciaron Pero que eran de cable No eran de cinta por cable Tenemos radios Bicicletas Motocicletas De artistas Tenemos este Pero eso Eso es lo que está ahorita ahí ¿Verdad? Es lo que tenemos ahí Son fotografías Realmente ahorita ¿No son ¿Y también objetos? Sí objetos De radios De acetatos Todo esto Tenemos acetatos de 1906 ¿También motos así? Motos antiguos Entonces debe ser un espacio Más o menos amplio ¿Verdad? Es un espacio grande Efectivamente ¿Dónde está exactamente Para que la gente lo conozca? Nuevamente estamos en la calle Novena 718 La colonia Bustamante Zona de los Globos Aquí en Ensenar Perfecto ¿Y esto tiene algún costo? No de ninguna manera Es entrada completamente libre A la vez Estamos desde las 10 de la mañana Hasta 6 de la tarde ¿Esto quién lo apoya? O sea, ¿cuál es el...? Porque de alguna manera Para poder sostener esto Y que sea de entrada libre Necesitan recursos ¿Cómo lo hacen? ¿Es una asociación La que lo consolida? ¿Piden apoyo Del gobierno municipal? ¿Cómo está con esto? Mira No tenemos ningún apoyo Es a base de nuestro trabajo ¿Es como un hobby para ustedes? Pues mira Empezó por un hobby Efectivamente Es un hobby En el interior de la república Si se cobra Pero son 10 pesos Pero ahí tienes Todo el día Acá se recorren los museos Que ibas a encontrar Locomotoras, trenes El época de Don Porfirio Está el tren presidencial Lo más grande que hay aquí En la república Es el museo de Puebla Ajá El de Aguascalientes ¿Sí? Y el de Mérida y Yucatán Pero todos estos museos Están de alguna manera También subsidiados O apoyados por los gobiernos De cada uno De ninguna manera No, son particulares Porque digo Esto es una pieza historia Histórica Son piezas históricas Son una parte de la historia Nunca hubo interés Por parte del gobierno Ah no Si es más Hace 18 años Todos lo tomaron como loco En realidad No te metes en problemas Como decía Bueno es que en realidad La revolución Si son ferrocarriles Así es El progreso de México Claro Se abrieron las comunicaciones A través del ferrocarril Pero estaban muy cerrados Me dio la oportunidad Adquirí la primera locomotora Y de ahí mira Ya continuamos Gracias a mi esposa A mis hijos Ah por iniciativa propia Exacto Iniciativa propia Efectivamente Bueno pues a mi me gustaría Antes de pasar a otro punto Sobre todo que nos dijeras Con el compromiso Claro está de que veamos Porque ahí hay mucho material Desafortunadamente Tuvimos ahí unas complicaciones Tecnológicas Pero con más calma Poder verlo Y que la gente vaya visitando Este museo Mucha gente desconoce De verdad Visítelo Porque suena interesante ¿Cuál es la dirección? ¿A qué hora? ¿Y qué es lo que pueden ver? Este Raúl Exacto Aquí ustedes van a poder ver Lo de artistas Automóviles Aviones Barcos Billetes Bicicletas Cine Deportes Juguetes Electrónica O de policía Cruz Roja Ejército Bomberos Ferrocarriles de México Y Estados Unidos Instrumentos musicales Monedas Motocicletas Revolución Mexicana Sistema del Planetario Relojes Y etc Estamos en la calle Novena 718 Interior La Colonia Bustamante Zona Globos Aquí en Ensenada Baja California Muy bien Pues te agradezco mucho Raúl La próxima semana Vamos a ver si te das una vuelta Para Vamos a ver cómo Cómo reaccionó También nuestros amigos Que están viendo Este Esta tribuna Y seguirles recomendando Que lo visiten Que es un interesante Esfuerzo Que estás haciendo Por tener un museo Del ferrocarril Que es prácticamente Parte de la historia Fundamental De lo que son Las telecomunicaciones Y pues lo que es El progreso de México Así es Efectivamente Muy amables Gracias Y saludos a nuestros amigos De toda la república A los clubes Amigos del ferrocarril Pues así Porque nos están viendo A través de internet A www.notivision.net Y están todos enterados Ahí en la república Excelente Que bueno Muy amables Gracias Vamos a estar Al pendiente De todo eso Muy amables Gracias